Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Uno. Tercera balota corresponde al número. Seis. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es el número siete. 31-67 es el número ganador para la tarde de hoy, lunes 22 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.